Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al primer café de la región de este viernes 30 de diciembre. El periódico abre hoy sus páginas hablando de demografía, con una información de Sergio Conde. El área metropolitana de Urense ganó casi 2.000 vecinos en 5 años a costa de la ciudad. En este aspecto, los concellos periféricos que más engordaron su censo son Pereiro de Aguiar, San Cibrao, Bárbadas y Amoeiro. La comarca es la que más habitantes atrae de la provincia, exceptuando la ciudad, algo que los alcaldes atribuyen a una amplia gama de servicios y a los bajos impuestos. Y vamos con otro de los temas de la jornada. Mañana es Nochevieja, una fecha marcada en rojo para la hostelería. Muchos de los restaurantes se preparan con los libros de reservas prácticamente llenos. De hecho, incluso hay quien limita sus servicios ante la avalancha de comensales. Otro de los sectores que contempla la Nochevieja es el ocio nocturno. El precio de salir de copas sube, pero ya hay establecimientos que cuelgan el cartel de completo. A pesar de todo, el tiempo no acompañará. Las mínimas serán más cálidas, pero es muy probable que llueva. Mientras los urensanos se preparan para despedir el año, el caudal de los ríos sube. Están casi un 50% de la media histórica, destacando el arenteiro y el aviar. Es una información que nos detalla si ha nacido. Así es, las fuertes lluvias de estas semanas en la provincia dejan los ríos al límite de su capacidad. Un 50% por encima del promedio histórico para estas fechas. Especialmente, los caudales son muy elevados en el arenteiro a su paso por Carballiño y en el avia a su paso por Rivadavia. En cuanto a la reserva hídrica de la provincia, el promedio histórico todavía no ha sido superado, hallándose a cuatro puntos de este. Es decir, los embalses se encuentran de media en un 62% de su capacidad total. Y uno de los símbolos de la Navidad en la ciudad no deja de recibir visitas. El Belén de Baltar fue creado por Alturo Baltar, está compuesto por miles de figuras costumbristas y sigue atrayendo el interés de los ourensanos. Elisabeth Fernández nos trae un reportaje sobre este tema. Hoy visitamos el Belén de Baltar, un auténtico símbolo de la Navidad ourensana. Son miles de piezas en barro creadas por este escultor que ha fallecido hace cinco años, pero cuyo legado se mantiene vivo en la capilla de San Cosme y San Damián, en pleno casco histórico. Renfe anunció que el abono Avant, que incluye descuentos del 50%, se ampliará al trayecto de alta velocidad ourense Zamora. Será a partir del 23 de enero y nos amplía a los detalles María Salgado. Sí, el abono Avant, con un 50% de descuento, será válido para todos los trayectos de los servicios Avant y también para el recorrido ourense Zamora. Se pondrá a la venta a partir del próximo 23 de enero. El antiguo abono, el llamado ave recurrente, ha sido adquirido por 198 viajeros en la provincia y dejará de comercializarse este 1 de enero. Y ya en páginas de provincia repasamos el comercio de las grandes villas, que recupera el pulso previo a la pandemia. Las asociaciones del sector señalan la subida de costes como el siguiente reto a superar y destacan la importancia de campañas de promoción como las navideñas. Y eso es todo por hoy. Les recordamos que pueden acceder a más información en la edición impresa del periódico y en la web laregion.es. Muchas gracias por cedernos su tiempo y tengan un buen viernes.